¡Ey! 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 Recientemente salió Detroit Become Human Y por si no lo conoces trata sobre un futuro distópico Pero no distópico para los humanos Sino para nuestros amigos los androides Que son tratados como jodidos esclavos El juego es espectacular Y hace una crítica social fuerte pero a la vez sutil A temas jodidos de la actualidad como lo es el racismo Pero aquí no hablaremos tanto sobre el tema social que tocó el juego Sino más bien sobre una cosita que hasta hace poco me había dado un jodido miedo gigante Inteligencia Artificial Miren, el mundo de Detroit Become Human se siente como un futuro muy realista Realmente no se siente como ciencia ficción Y lo curioso viene aquí El año en que se desarrolla este juego es en el 2038 Ya que donde muchos funcimos ese año en señal de dudas ¿20 años en el futuro? ¿Que no es como que mucho avance para tan solo 20 años? Y si querido amigo, al principio pensaba lo mismo 20 años para tener androides hiper realistas Que si no fuese por el LED que tienen en su frente Ni sabríamos que son androides Es como que muy poco tiempo Pero déjame decirte que realmente no estamos tan lejos de ese futuro Te presento a Sofi La que se pudiera considerar la primera androide O mejor dicho, lo más cercano que tenemos a un androide hoy en día Claro que de los androides de Detroit a Sofi no hay comparación Pero aquí está la cuestión Más allá de que puedas mantener una conversación con Sofi El año pasado a este androide slash robot Le dieron la nacionalidad de Arabia Saudita Espero que estés escuchando conmigo Que te has dado lo que va a ser el primer ciudadano de Saudi Arabia Saudita Si, en este vasto mundo con más de 7 mil millones de ciudadanos Uno de esos ciudadanos es una robota Y si eso no se te hace una puta locura Pregúntale a tus abuelos o incluso a tus padres Si hace 20 años atrás se imaginaban esto Es probable que te digan dos cosas Que no, o sí, pero no a tales extremos Pero está bien, es tan solo una robot que apenas sabe hablar Y tiene una nacionalidad Igual hay muchas otras cosas que no sabe hacer Y nosotros los seres humanos chingones podemos hacer Juniéndole alma y pasión Como por ejemplo hacer piezas musicales hermosas como estas Lastimosamente eso que acaban de escuchar Fue hecho completamente por una inteligencia artificial Pero no pasa nada, no pasa nada Porque igual tenemos nuestros amigos los proplayers Que ninguna máquina los va a derrotar en Dota Hola, soy Greg de OpenAI en San Francisco Nos trajimos un 1v1 Shadowfiend bot a este año internacional To match up against the pros We didn't program it to understand the rules of Dota We just let it play lifetimes of 1v1 against itself And coached it on what we thought was good or bad Okay, I give up You giving up? Yeah, I don't think I'm getting any... Greg, is that something other players? Eh, eh, mmm, o-o-ing Go? A victory of a program over a human in the ancient board game Go Has sparked intrigue and, in some cases, concern It shows that a machine has approximated human intuition And outsmarted the best human brain in the game It's something that scientists hadn't expected to happen for at least another decade Se me disculpa, proceder a tocar el link a mis nuevos señores androids del futuro Pero ya hablando en serio Es increíble lo avanzado que esté este tema de las inteligencias artificiales Y cómo realmente no le hemos prestado tanta atención Mira, te lo pongo así Es muy probable que tú, en tu vida, hayas leído algún artículo hecho por una inteligencia artificial Sin saber que eras escrito por esta Porque sí, esto es algo que se hace frecuentemente Es más, te haré una pequeña prueba Mira estos dos textos Puedes posar el video y leerlos detenidamente Te haré 5 segundos para que me digas cuál lo hizo un humano Y cuál lo hizo una inteligencia artificial Ponme tu respuesta en los comentarios ¿Listos? Ambos artículos fueron escritos por una inteligencia artificial En este caso se podría decir que la inteligencia artificial aprobó el test de Turing Que es una excelente medida para saber qué tan cerca estamos de tener nuestro propio Connor El test de Turing es un test propuesto por uno de los papás de la informática, Alan Turing Que consiste en probar qué tan humana es una inteligencia artificial El test consiste en un juez humano, un humano y una computadora El juez humano conversa durante 5 minutos con la computadora y con el humano Si al terminar los 5 minutos el juez no logra saber la diferencia entre humano y máquina La inteligencia artificial pasa el test Ya sé que estarán pensando este test es muy ambiguo y sí lo es Pero entiendan que esto se propuso en los años 50 Tampoco es que fuese un concurso Hasta que en 1991 lo volvieron a una competición llamada Premio Lopner Y aquí es donde se pone un poco más fácil explicar los diferentes niveles de este test Y qué tan cerca estamos de tener Androides conviviendo con nosotros Los Premios Lopner consisten en 3 Medalla de bronce si la máquina logra pasar el test de Turing por medio escrito Medalla de plata si lo logra por medio auditivo Y medalla de oro si lo logra por medio visual Básicamente la medalla de oro se la llevaría el primer Android que exista Y de paso este evento finalizará y dejará de hacerse cuando existe el primer ganador de la medalla de oro Pero igual vamos poco a poco Hasta el sol de hoy la medalla de bronce ha sido la única que se ha dado en estos premios Y sí, es algo hasta lógico pensar en cómo una inteligencia artificial puede parecer humana por escrito Pero ahora, mientras que la medalla de plata no se la ha llevado nadie Es muy posible que más temprano que tarde Google se la lleve con Google Duplets Te doy un ejemplo Escucha esta conversación Uno de los que están hablando Es una inteligencia artificial Pero aquí viene lo interesante Google Duplex no puede llevarse realmente este premio Porque sí, a más de uno puede que nos engañara y pensar que es un humano Al mismo tiempo, Google Duplex solo está enfocado en el ámbito de ventas y servicios Si le preguntas, por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Dudo mucho que te responda Es por eso que sí Se medio ganaría la medalla de plata Porque sí cumple con el propósito Pero solo bajo un cierto tema de conversación Y claro, luego tenemos la medalla de oro Que ya estamos un poco muy lejos de llegar a ella Pero si ponemos estas medallas Y como la hemos conseguido con una barra de progreso Donde el 100% es la medalla de oro Y la existencia de un adoroide Se podría decir que llevamos esto Y mientras que esa barra se acerca a casi la mitad Te recuerdo que 20 años en el futuro La probabilidad de llenar esa barra Es completamente gigante Es casi hasta un hecho Miren, sé que esto de la inteligencia artificial es un tema que da demasiado miedo Porque a pesar de que es algo que nosotros humanos estamos desarrollando Al mismo tiempo es algo que no comprendemos del todo Y si hay algo que sabemos hacer perfectamente los humanos Es tenerle miedo a lo que no conocemos Y cada vez vemos como estas inteligencias artificiales avanzan poco a poco Y con ello, nuestro miedo y rechazo crece cada vez Pero si dejamos de lado el mundo de la ciencia ficción por un momento Creo que la cuestión no está en rechazar a las inteligencias artificiales Por lo peligroso que puedan llegar a ser O la cantidad de miedo que nos ha metido series o películas de ciencia ficción Creo que no debemos tomarlas como una amenaza realmente Sino como una advertencia de lo que no debemos hacer con estos robots androides Deberíamos aceptarlos y tratarlos bien No engañarlos y tener su consentimiento Porque al final del día Esta serie, películas y videojuegos Tiene mucho que decir sobre el presente en que vivimos Y los posibles finales malos que podríamos escribir Si no tratamos este tema con cuidado En pocas palabras Deberíamos simplemente tener precaución cuando estamos planeando el futuro Y hey Que esto no te lo digo yo Esto literalmente Fue una respuesta que dio Sophie En una entrevista el año pasado Fue una respuesta que va a ser Fue una respuesta que va a ser Fue una respuesta que va a ser